El presidente Fernando Lugo, en contacto con un medio radial, aseguró que su gobierno no tiene intenciones de crear nuevos impuestos, pese a que la Cámara de Diputados decidió postergar hasta el 2013 la puesta en vigencia del impuesto a la renta personal. Además, pidió a los legisladores que aprueben un presupuesto realista. Por otro lado, el mandatario paraguayo afirmó que confía en que las elecciones del domingo se desarrollarán sin inconvenientes, pese a que existen rumores de que podrían generarse disturbios. Fernando Lugo dijo también que no cree que los resultados de estas elecciones sean un parámetro para saber lo que ocurrirá en las elecciones presidenciales del 2013. Cabe mencionar que el presidente de la República votará el próximo domingo en Lambaré y posteriormente se someterá a su quinta sesión de quimioterapia en el marco de su tratamiento contra el cáncer linfático que padece. ¡Gracias!